Hola a todos y bienvenidos a mi canal y hoy haremos una receta súper especial y muy fácil de hacer que podéis usar con el pez que más os guste. Suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Primero vamos a cortar tres cebollas. Después cortamos en rodajas los pescados. Yo uso dos. Preparamos la salsa. Primero tres cucharas de mayonesa y después media cuchara de sal. Dos cucharas de mostaza y una cuchara de salsa de soja. Y todo esto lo mezclamos. Después ponemos la cebolla en un bol y por encima el pescado. Y añadimos la salsa. Y ahora lo vamos a mezclar todo. Y ahora lo dejamos reposar por una hora. Después cubrimos de aceite nuestra bandeja. Por abajo distribuiremos la cebolla y por encima el pescado. Y ahora lo ponemos al horno. A 170 grados por unos 30 minutos. Y cuando ya esté hecha la podéis emplatar y probar. Porque es una receta súper deliciosa y muy fácil de hacer. La recomiendo 100%. Gracias por ver este vídeo. Si te ha gustado dale like y suscríbete a mi canal para ver más vídeos como este. Muchas gracias por ver este vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 Gracias.